sí aquí pedro rogeros aquí traen un nuevo videito para el canal un videito demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente llegó la nueva ruleta mágica bro en el cual contiene lo que es al conejo arlequín pésico hermano que está muy muy chetado bro y nada esperante con el concierto pido por favor que deje esto hermoso y rico la gente iba a desactiver la campanita y dejes tu like gente te suscribas a lo que es a youtube gente y por favor para esta nueva forma pásate por favor a facebook y deja tu hermoso y rico la cual andamos avanzando gente igual forma andamos activos en esas redes sociales bro y nada pues vamos a darle bro gente prueba que nada y irnos de llenar a la ruleta mágica quiero informarte que me instan bro el cual está en la descripción de todos mis vídeos de youtube y de facebook ahí está el link de ministra en oficial gente estaré subiendo lo que son los chips que tengan repetidos en mi cuenta principal en cuenta principal tengo varios chips pues repetidos gente en esta cuenta no tengo chips repetidos pero gente en lo que se iniciaran seleccionan las historias todos los que tengan repetidos para que ustedes puedan canjearlo e ingresarlo de esta forma ya saben cómo ingresar y cambiar confirmar etcétera no yo estaría regalando gente estaría subiendo lo que es la captura de esta forma bro en mí en mi instagram para que ustedes que haya que le haga falta pues lo vaya y lo vea y lo canje en no claro que no tendré todos obviamente pero los que yo tenga y si alguno le hace falta pues ahí estaré pasando lo que son los códigos en mi en mi cuenta oficial de instagram así que ves y suscriptivo forma y hermano por favor ahora sí gente vamos a lo que es la ruleta mágica crack el cual está en este momento aquí pero recuerda que esta luta mágica tendrá una duración de ocho días pero a partir de hoy a las 12 de la noche en nuestra región norte bro en el cual está muy fácil simplemente quisiera y cada vez vaya aumentando más lo que es el precio de esta ruleta mágica bruno comienza con nueve diamantes 49 y 199 la cosa que al final vas a tener gastar un montón de diamantes y presente realmente esta skin siento que no vale la pena bro pero bueno allá tú si te gustó no vende progiar dos giros únicamente te vas a poder ver lo que es ese ticket de ar de diamante gente porque era cuatro giros dos tickets de arma y porque era cinco giros dos tickets de incubadora va a ser vano vamos a eliminar en este caso tú lo que quiere es lo que es lo que tú necesites lo vas a poder eliminar la gente vamos a eliminar esta parte de estos fragmentos de gran confirmado y automáticamente se elimina y ahora si empiezan dos giros de nueve diamantes y va aumentando cada día más gente hasta que se te caben todos sus diamantes hermano así de rápido funcionaría este evento bro y nabros puede tener cosas a este vídeo demasiado rápido y informativo que era aquí como ya te la sabes martagón representando amigos aquí puro pinche plomo plomito ah